Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder otra pregunta de uno de nuestros suscriptores donde nos dice cómo podemos fijar una celda, cómo podemos poner una celda de manera fija que cuando arrastremos este no cambie su valor o no cambie la fila o no cambie la columna en realidad esta pregunta es bastante mencionada y muchas personas cometen demasiados errores porque no tienen una base sólida del concepto de cómo fijar tanto una columna y una fila bien vamos a comenzar con este vídeo lo único que yo necesito es que ustedes descarguen miren este archivo donde tengo acá algunos ejemplos para que ustedes puedan practicar mirando este vídeo bien estoy seguro después de esto no les va a quedar ninguna duda bien el link se los dejo en la descripción de este mismo vídeo bajen un poquito ahí van a encontrar el link un clic y descargan el archivo bien vamos a comenzar de una vez con esto miren acá está el excel obviamente si yo por ejemplo me sitúo en cualquier celda me voy a situar acá por ejemplo vamos a comenzar desde lo más básico ok les voy a dar así una teoría así muy rápida simplemente para que no les quede ninguna duda cuando yo por ejemplo me posiciono acá en esta celda esta celda obviamente está compuesta por la intersección de una columna y también por la intersección de una fila no las columnas le voy a denotar acá miren las columnas están compuestas por letras que están compuestas por letras y las letras le tenemos en la parte superior estas son las columnas a b c d etcétera las filas en cambio miren las filas en cambio están compuestas por números y los números lo encontramos a la mano izquierda acá ok miren 1 2 3 4 lo que nosotros podemos fijar son las filas y también podemos fijar las columnas cualquiera de los dos de acuerdo al caso de acuerdo al ejemplo de acuerdo al ejercicio que estés trabajando bien con este concepto no te olvides columnas letras filas números con este concepto miren vamos a realizar el primer ejemplo pero este ejemplo es totalmente usual casi siempre lo utilizamos y no necesitamos fijar ninguna celda bien pero miren lo que hacemos ponemos igual ponemos igual y seleccionamos la primera celda que es el número 10 y le vamos a multiplicar por la celda o la columna c no que vendría es el número 2 vamos a presionar enter bien obviamente tenemos el resultado 12 por 10 20 pero si nosotros arrastramos miren si nosotros arrastramos quiero que observen acá es la b 3 c 3 vamos a bajar dos veces clic ahora es la b 4 c 4 vamos a bajar ahora es la b 5 la c 5 lo único que acá está variando como pueden observar es el número ok el número 3 miren el 3 ok voy a bajar acá también ahora 4 4 4 entonces lo que está cambiando son las filas las filas se ubica a la mano izquierda y por qué solamente cambian las filas porque estamos arrastrando hacia abajo o sea estamos arrastrando en las demás filas no y esto hace que en los numeritos las filas solamente las filas cambien en cambio las columnas no cambian porque no cambian porque no le arrastramos a la derecha miren si le arrastramos a la derecha miren una dos quiero que vean dos veces clic ahora es la columna c de acá va a ser la columna de bien miren vamos de nuevo dos veces clic columna b se ahora va a ser columna c de y acá va a ser la columna de entonces vamos a suponer que si arrastramos hacia abajo van a cambiar solamente las filas si arrastramos de izquierda a derecha van a cambiar las columnas bien este es un ejemplo de realidad bastante simple pero ahora sí vamos a lo que más nos interesa vamos a fijar nuestra primera columna bien bien lo que vamos a hacer que es lo siguiente vamos a poner igual y vamos a multiplicar el 10 o le vamos a sumar ok cualquiera puede ser cualquier operación 10 más 5 no presiono enter miren 15 normal no hay ningún problema voy a bajar hacia abajo miren y voy a tener el siguiente problema como están observando no me está sumando no 10 más 5 15 muy bien 25 20 30 más 5 30 no me está sumando vamos a ver qué ha pasado dos veces clic miren el primero si es normal el b3 más el c3 no que es el número 5 a ver acá dos veces clic miren me está sumando el b4 más el c4 yo no quiero entonces que esta celda que el número 5 le voy a cambiar de color que el número 5 no varíe pero qué es lo que está variando miren dos veces clic el número 32 veces clic número 42 veces clic el número 5 este numerito que está acá el número 5 es el que no quiero que cambie o sea siempre quiero que sea la c3 no siempre quiero que sea la c3 entonces para que no varíe las filas nosotros lo único que tenemos que hacer es poner el signo dólar antes de la fila o sea del número 3 nuevamente miren la la celda c3 es el número 5 acá la celda miren columna c filas 3 no la c3 perdón la c3 es el número 5 la c3 dos veces clic entonces para que como estoy arrastrando hacia abajo no quiero que varíe esta fila el número 3 ok en termine ahí lo tenemos 15 si arrastro hacia abajo miren que luego lo que va a pasar ahora si me estás sumando los 5 no miren 25 25 30 25 35 y así sucesivamente miren dos veces clic el número 3 no cambia dos veces clic el número 3 no cambia dos veces clic el número 3 no cambia no cambia no cambia y no cambia tal y como estamos observando nuevamente dos veces clic miren que el 3 a casi cambia una cambia 4 5 6 porque cambia porque no tiene el signo dólar antes eso quiere decir que si yo miren que si yo quiero fijar por ejemplo la ve la vamos a suponer que sea la intersección de la columna b y la fila 3 si yo quiero fijar la columna pongo un dólar antes de la ve ok eso es para fijar la columna si yo quiero fijar la fila entonces pongo un dólar antes del numerito bien así funciona como ponemos el dólar miren para las personas que no saben acá está mi tecladito miren acá está mi tecladito para las personas que no saben ok vamos a presionar la tecla shift que es la flecha hacia arriba y después el signo dólar ok de esta manera sacamos el signo dólar que tenemos acá no es para las personas que no saben este es el signo dólar bien ahora sí bien vamos a seguir con esto y vamos ahora con otro ejercicio miren ahora lo tengo al revés acá variaba las filas y ahora van a variar acá las columnas no como quien practicamos vamos a poner igual vamos a hacer lo mismo miren este valor más este valor presionamos enter el primero obviamente va a estar bien 30 si arrastró a la derecha que pasa miren voy a arrastrar la derecha arrastró y ahora si no funciona no miren 20 más 10 30 20 más 20 no 40 erróneo no vamos a ver qué pasa bien dos veces clic está bien esto dos veces clic miren que ya varios que está variando miren está variando en este caso la columna miren primero es ahí para darnos cuenta ver un poquito más voy a dejar a ver a ver creo que ahí estaría bien miren a ver a ver perdón perdón creo que ahí a ver ya ahora sí miren voy a arrastrar a la derecha dos veces clic miren acá en el número 30 está es la columna b miren b5 b4 acá en el segundo es la columna c5 más c4 ok cuál de éstas es la que no debe variar miren la que no debe variar es la columna en este caso b b la columna b 5 no b 5 entonces vamos a ir acá y yo no quiero que cambie la columna b para eso voy a poner el signo dólar solamente miren solamente la b5 no quiero que varíe ok solamente acá la ve miren solamente la columna b para que no se vaya de b a c d ok presión a enter miren acá dos veces clic acá es la columna c acá es la columna d y acá en la columna no eso es lo que no quiero que cambie entonces arrastro miren entonces arrastro a la derecha todo y listo ahora sí 10 más 20 30 20 20 40 30 más 20 50 entonces está bien miren dos veces clic si se complican tanto en bueno no saber dónde poner el signo dólar también podrían poner el signo dólar acá en los dos miren en los dos ok no afecten nada porque porque no estás cambiando filas estás cambiando solamente columnas miren vamos a suponer que ponga este signo dólar acá presionó enter y el mismo resultado va a ser ok miren el mismo resultado no varía no pero si yo arrastro hacia abajo ahí se podría variar porque estoy poniendo fijo el número 20 ok o sea la fila pero como no me perjudica no es necesario poner el dólar antes no presionó enter ahora sí a la derecha todo miren y tengo el mismo resultado bien como puedes ver acá estoy poniendo fijo estoy poniendo fijo lo que vendría a ser la columna bien la columna vamos ahora con un ejercicio más complicado miren en realidad no es tan complicado pero vamos a ver cómo lo trabajamos bien miren lo que vamos a hacer acá es multiplicar el 1 por el 10 vamos a poner igual seleccionamos la primera celda y le multiplicamos por esta celda no o sea 1 por 10 presionamos enter 10 vamos a arrastrar hacia abajo arrastramos hacia abajo y miren que hay un problema no 1 por 10 10 1 por 20 no es 200 1 por 30 no es 6 mil no vamos a ver qué ha pasado dos veces clic miren ahí está bien c3 b4 dos veces clic miren que ahora está variando me dice c4 por b5 y entonces lo que yo no quiero acá es que varíe la fila miren esta fila el c3 si estoy arrastrando hacia abajo entonces va a cambiar lo primero que tendría que hacer acá es poner fija la fila 3 o sea esta fila miren el número 3 este 3 ok que vendría a ser el número 1 como estoy arrastrando hacia abajo no quiero que cambie entonces le pongo fijo el c3 presiono enter y arrastro hacia abajo miren arrastras abajo hasta ahí todo bien no 1 por 10 10 1 por 20 21 por 30 y así sucesivamente no todo bien dos veces clic miren que la celda está fija no se mueve y el único que está moviendo es el b8 ahora si nosotros a este le llevamos a la derecha va a traer otro problema miren va a tener otro problema le arrastramos a la derecha y vamos a ver qué pasa 1 por 10 10 2 por 10 20 está bien 3 por 10 no 60 mal no 4 por 10 240 y está más bien vamos a ver qué ha pasado vamos a ver qué ha pasado acá dos veces clic miren miren qué ha pasado que la celda acá la celda se está que se mueve ok esta celda se no debería moverse debería ser siempre la ve porque la ve porque acá están los datos ok miren dos veces clic eso quiere decir que la ve acá la ve va a ser fija ok porque porque se arrastró hacia la derecha ya me va a cambiar no va a ponerse como es en este caso miren vamos a ver que se acá también de miren acá también y acá también va a salir otro valor la efe y lo que yo no quiero que cambien son estos datos no se quiero multiplicar estos datos por los de arriba entonces dos veces clic miren ponemos fija a la columna b ok este valor la columna b presionamos enter arrastramos a la derecha y miren cómo está bien no ahora sí nuevamente 1 por 10 10 2 por 10 20 3 por 10 34 por 10 40 5 por 10 56 por 10 60 ok y esto obviamente miren lo podemos arrastrar en todo a ver arriba y luego le vamos a traer abajo y de esta manera tenemos todos los resultados multiplicados los encabezados por las filas por esta columna que vendría a ser no en este caso acá tenemos las referencias relativas y las referencias absolutas no las referencias relativas son las celdas que no tienen fijas ninguna posición en la columna ni la fila podría ser un b3 en cambio las absolutas la b3 no por ejemplo en este caso esa es una referencia absoluta o también podría ser por acá que tenga la posición de la fila fija no y enter bien esta es una relativa que cada vez que arrastras va a seguir a la fila y esta es una absoluta que tiene por ejemplo la posición fija en este caso el número 3 no luego de eso también existen las mixtas no que podrían ser por ejemplo la b3 no sé por la posición de 4 no es mixta ok tienes una relativa y tienes una absoluta bien y eso sería prácticamente todo si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no no te olvides de suscribirte al canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima